¡Suscríbete al canal! ¿Tienes plumas de fénix y revivires? He estado farmeando fuera de cámara quitándome la opción de ganar experiencia y demás simplemente ganando pasta gracias a ello tengo ya un equipo de la hostia ahora te lo voy a enseñar tengo un equipo muy serio a mi lo que más me interesa es si tienes plumas de fénix a ver si eso vamos a comprar a puertas mira tengo hasta 313 mil pero tengo un equipo muy serio vale básicamente me he comprado astroches que son el mejor escudo que se puede comprar en la aldea de los engullidores vale 200 mil que cuesta cada uno tengo el huevo nutritivo el cual dobla la experiencia y los puntos de trabajo pero dejas de ganar pg pero antes conseguí farmeando mucho el huevo dorado que lo que hace es deja de ganar experiencia y puntos de trabajo pero como los tenía quitados los puntos de trabajo y la experiencia me da igual y ganaba el doble de pg así que gracias a ello he podido comprarme la estrategia es haceros con un huevo dorado farmeando todo lo que podéis para tener mucho dinero para conseguir un huevo dorado y luego ahí todo será mucho más easy efectivamente porque ahí ya te dobla el dinerito y podrás comprar más cosas luego por ejemplo pues obviamente también le está poniendo armaduras nuevas y todo compradas en algunas en la aldea de los engullidores y otra en la en la ciudad esta la última que hemos estado ehm caldysla caldysla vale que ahí también puedes comprar cosas y a todo esto por ejemplo tenemos aquí cañón sajador esta es una nueva arma que le he puesto a Marinoja que está muy muy guapa de acuerdo osea está muy muy bien esta armadura a todo esto también les he puesto a todos la pasiva del templario de no sufrir el brujo para que no nos pase lo mismo del otro día eso está muy bien el tema es que antes de enfrentarte a Yoko deberías asegurarte de que tienes las el trabajo de obispo y el trabajo de mago de tempo exorcista bueno el trabajo de exorcista va a venir bien vale pues mira pero bueno antes de enfrentarte a Yoko que yo creo que es algo que puedes cambiarlo antes de llegar a ella tengo aquí el de templario se miren habilidades yo creo mejor vale tengo el de exorcista y el de templario vale vale y aquí para que veas pues obviamente mago del tiempo y obispo vale 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 eso si vamos a salirnos un momento de caldysla porque ahora mismo es de noche porque me has dicho de las plumas de fénix y ahí compras plumas de fénix bueno no he comprado ninguna no se cuantas tendré la verdad a ver tienes ocho hombre convendría tener convendría tener porque a todo esto también he comprado unos cuantos elisides es que me he hinchado farmear me he hinchado farmear como se nota que es verano y que no hay tanto trabajo en la oficina si mayormente vale así que nada si se hace de día por dios dime que se hace de día que pasa que si es de noche no te abren en las tiendas creo que no creo que no pues están haciendo tiempo interesting vamos a comprobarlo vale pero yo creía que no a ver esta la tienda de objetos no ah si pues está haciendo dieta está 24 hours vale está 24 7 yo creo que 22 si vale eh aquí no podemos comprar bueno podemos comprar teleportitas que nunca les vienen mal ahí está 99 y ya está si ahora mismo voy sobrado de pasta vale venga pues ahora ya nos salimos y vamos a enseñaros lo que acabamos de descubrir que nos ha dejado con el culo torcio pero torcio muy torcio pero y esto como no nos lo han enseñado ya ves seguro que lo saben pues mira nos cogemos nos metemos en el barquito vale pero si volvemos a seleccionar el barquito tenemos la opción de entrar en el barco o piloto automático que nunca le había dado y podemos seleccionar el continente al cual queremos ir en este caso este y el lugar y el lugar concreto donde queremos ir que en este caso sea el castillo vampiro que sea ahí el último a vosotros ahora diréis pues menuda tontería tío tu sabes la de tiempo que ahorras que estamos de repente ya ahí y no tenemos que ir con el barco claro madre mía ya estábamos en el otro punto ha molado si si ha molado mucho vale y ahora yo creo que llega la hora de verdad me habré preparado suficiente no lo se no lo se espero que si la verdad es que la idea de tener que enfrentar a la zona esta zona ya la vimos de acuerdo y lo único que nos quedaba que no lo si ese cofre que no lo ay voy a mirarte en el mapa si que esto no una poción x es que no quise coger el cofre para cogerlo en cámara vale a ver ahhh así nos han pillado nos han pillado bueno mmm perretes del infierno vale vale default vale y vamos a coger pues yo creo que brave 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 eh ataque 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 y ataque tu vas a hacer también brave 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 y vas a hacer eh ataque 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 y ataque y tu vas a hacer brave 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 habilidades ataque no habilidades eso sagradas eh creo que era desesperación ataque físico bueno suma la defensa física ataque físico osea está muy bueno te acuerdas que hacíamos un montón de desesperaciones en en brave y default mhm era nuestro ataque por excelencia de ay no me acordaba de lo de la venganza me cago en el che pues te va a freir no es por nada dios no me acordaba de lo de la venganza dios revienta la por dios pero cuanta vida tienen estos bichos muchas tienen muchas jajajaja maldito sea se ha cargado manco ya cagada de brody cagada de brody total eh totalmente porque ahora te lo vas a cargar y mas novia no va a ganar experiencia eh no 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 y encima llega un nuevo aspirante me cago en la leche me cago en la leche en los en los reglas que tiene el maldito castillo me cago en la leche en fin pues venga vamos a coger brave y brave vale vamos a hacer habilidades magia sagrada vale vamos a coger eh como era resucitar vale tal cual armandolia habilidades mago del tiempo vamos a coger meteo donde esta para abajo meteo con lluvia a todos y vamos a ver vamos a ver que ocurre vale resucitamos dios mio pues muy bien eh se ha cargado a uno mierda madre mia ya bueno estamos confusos pero sin poder movernos así que nos da un poquito igual sabes al menos te quita la confusión de los tres primero te confunde luego te pega de mordiscos y ya con la leche que te llevas del mordisco se te quita toda la confusión y todas las tonterías pero mira por ejemplo Yu está todavía confundido y eso nos puede traer problemas bueno 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 es que ha llegado mandolia se os carga solita y no deja a Yu atacar lo bueno que tiene confusión es que creo que no dura hasta después del combate no 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 entonces ahora pues te puedes curar y tal pero menos mal que he comprado un montón de lisires y demás porque lo vamos a editar muy mucho madre mia osea en lo mismo tiene que haber ganado más nivel o algo eh no creo yo creo que llevas mucho nivel pero lo que pasa que es que este castillo pues no estamos acostumbrados nos hemos acomodado muy rápidamente a no duchar con bichos con todos los bichos y y ahora nos estamos pasando genial claro vale entiendo que el cofre mira el cofre aquí el cofre abajo si y luego continuar por la derecha efectivamente si vale a esto yo creo que si podemos a ver si embrujo realmente funciona ahora si porque estas las embrujaban verdad si a ver si funciona la pasiva contra embrujo o no vale vamos a verlo es el momento de la verdad por lo menos nos quitamos de embrujo ya que no de confusión porque confusión no la hemos llevado antes igual madre mia bueno eso si de magnolia se digna dejarlas atacar si magnolia no las va a dejar atacar bueno eso estamos bueno no llega en el siguiente aspirante oh dios van a ir así todos los combates no lo se no lo se pero tiene pinta experiencia desde luego vamos a ganar un huevo pero ya ves bueno supongo que es una preparación para el combate que nos espera ahí arriba sabes ya cuando te cargas a yoko tienes la opción de hacer otros tantos combates otros 6 creo que son combates contra monstruos y bueno ocurren cosas pero tampoco te quiero hacer mucho spoiler no no me hagas spoiler hombre pero es un poco como como la como la subtrama del vampiro pero un poco al revés sabes venga bueno 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 dios mio que ha pasado aquí si te los has cargado con dos soplamojos osea repartamos repartamos ahí esta amazazo pobre jiu si es que no hace nada de daño e ajajajaja osea estos bichos oooch holy shit me cago la leche bien bien buen equipo buena muy buena no no bueno vale ahora mismo que ha sido está confuso dios ya no igual deberías haber utilizado es que no sé si la panacea y tal curan la confusión pero más de estructura de puntos de trabajo y historias que hemos ganado madre mía subiendo allí el trabajo templario estaba aquí todo el rato bueno lo que sí debemos hacer no se llega a hacer lo del ataque este de digamos empujo pero si podemos ponernos en el accesorio ya que no necesitamos el accesorio de quitarnos este por ejemplo la confusión que evita la confusión que no sé cuál es la estrella no sé qué a ver voy a buscar algunas a una que ponga estrella no no hay ninguno que se llame estrella a ver de robar anula veneno ceguera mutis morfeo parálisis confusión anillo de paz sólo tenemos uno vale yo creo que se lo voy a poner en la manolias y que es la que más daño hace cuando se confunde sí porque tenemos antiembrujo pero voy a mirar luego también que no tengan brujo que tenga también tengan tiempo en pasiva habíamos dicho que el anillo de paz anillo de paz vale anillo anillo de paz dónde estás anillo de coraje seguro paz paz ahí está vale vale y la pasiva de manolias que la tenga a ver antiembrujo sí o sea que tenía antiembrujo por dos vale pues ahora sí que sí otra vez magia madre mía no voy a ganar para para pm menos mal que insisto me compro un montón de disil es porque la magia de ti de bastante sante en este y ahora de la mía y esto se lo ponemos equipar a ti merece la pena realmente en un brujo sí también sí pero ya tenemos la pasiva de brujo de esa que anula en brujo no necesitamos sabes bueno pues vamos para adelante no sí tranquilamente y combate y combate ostia vale ya aprendí la lección vale tú vas ahora a ti meteo tal vez claro vamos a hacer brave y vamos a hacer abriades ta 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 meteo lluvia y tú vas a hacer default tú vas a hacer un bonito default y tú vas a hacer un bonito default venga y aguantan eh los polleteros eh hijos de puta o sea que te devuelven el golpe sí o sí no 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 han atacado normalmente ah vale vale no han aguantado normalmente para no aguantar el golpe ¿sabes? venga madre mía vale están fuertotes estos perretes eh sí sí tienen ganas de guerra vale pues vamos a hacer otra vez yo creo que con tiz eh habilidades magia de tiempo meteo con lluvia el problema es que si a ti a yeu le pegan otro otra leche no lo resiste eh se muere bueno 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 no te preocupes vale y tú vas a hacer ahora brave 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 habilidades pues me voy a aguantar voy a dejarte en default otra vez uy que se te cae el ipad si hasta una me estaba colocando los cascos porque me pica la oreja ah pues yukau bien yukau perfecto te lo he dicho te lo he advertido bueno perdón este vale objeto pues pluma de fénix que hemos comprado más habilidades eh diferencial venga mmm vale tú vas a hacer ahora default no creo que sea una buena idea y tú vas a hacer brave 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 habilidades desesperación y tampoco tiene que darle mucha vida eh después del meteo venga bien ves me has quedado mucha bien 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 y creo que no viene ningún aspirante no por suerte vale yo creo que lo de aspirante es como si vas a esa obra y te lo cargas solamente en un turno viene otro automáticamente no yo creo que eso te lo pone al principio eh en algún lado pone una marquita como que indica que después te puede salir otro transpirante me suena que en algún momento nos lo avisaron los subs pero no vale vale aquí arriba hay uno sí eh déjame ver a la derecha sí aquí atrás ¿no? sí mira 5000 pgs vale bueno ahora me sobran un poquito y ahora eh pues es subir al piso de arriba aunque puedes mirar el el cuadro el cuadrito que por eso te pone la marita azul vale 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 pues venga vamos a coger y hacer yo creo que habilidades otra vez meteo con lluvia vale efectivamente no vamos a mandar por Alexis default default y brave 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 habilidades ta 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 desesperación a ti a ti a ti y más a ti a ver plus plus vale al perro te lo has cargado lo cual está muy bien y a ella también te lo has cargado y bien otra aspirante no no esta es la opción vaya así que le den que ya bastante ese encuentro vamos a tener por aquí yo creo ¿no? sí pues venga otra vez otra vez a curar otra vez a curar madre mía mamá no lias solo y a magia oración a todos ahí está y en el siguiente combate debería dar ya un elixir a yu porque tela tela marinera venga me he fijado que el primer cuadro que salía si te fijabas era yoko con con la gatomante ah eh yoko nos preguntábamos cuando ibais a hacernos esperar pero da igual mantendremos nuestra promesa esta es la primera verdad el relato del hombre ambicioso oh y este hombre ambicioso vienes ¿cuánto duró aquel primer letargo nuestro? despertamos abrimos los ojos y vimos a un hombre ante nos este hombre ambicioso había venido a explorar el santuario en el que dormíamos hace 20 años otro hombre también ambicioso vino a por nos trajo con él a una jovencita y encerró nuestra alma en su cuerpo y con esto consiguió su auténtico objetivo el hombre había venido a saquear el santuario a llevarse los tesoros que me habían ofrecido a lo largo de eones después de su triunfo el hombre reunió a su flota y partió hacia el acelacio desconocía la verdad que en el pecho de la niña se alojaba una plaga letal oh la historia de vela si a los pocos días le subió la fiebre la flota se apresuró al puerto más cercano el hombre quería continuar pero el abuelo de la niña el dueño de la flota se lo impidió temeroso de que la enfermedad fuera mortal recurrió a la iglesia y pidió que se pusiera a la niña en cuarentena el hombre ambicioso quería llevar a la niña a casa pidió a la iglesia permiso para zarpar los líderes de la iglesia al no llegar a un acuerdo llamaron a un exorcista este exorcista de un hombre llamado Gaze liberaría a la niña de cualquiera que fuese el mal que ella poseyera los que querían que la niña se quedara pensaron que el ritual sería un buen pretexto para retrasar la partida de la flota el otro bando pensó que cuando se realizara el ritual estaría curada y no habría más razones para retenerla y así ocurrió que un hombre compasivo un hombre codicioso un hombre piadoso un hombre ambicioso y un hombre sabio tomaron una decisión una decisión terrible de las más atroces de la historia una vez concluido el ritual la flota obtuvo permiso para partir la flota partió a zagacelatio y sembró a su paso la semilla de la plaga y puede que el hombre ambicioso fuese el padre de ti de you de you? si si no? yo creo que si el hombre piadoso Gaze? si y el ambicioso quien será? el ambicioso es el codicioso no? es el mismo ah es el mismo y un hombre sabio o claro el nombre de ese hombre el hombre ambicioso que nos sacó de este lugar no era otro que ambiciano jeneonja si you, tu padre que? estas diciendo que mi padre causó la gran plaga? prometimos la verdad no es así pero por que creer nuestras palabras? esta aquí escrito por tu propio padre osea esta es la plaga personificada o la que causó la plaga? es como una diosa que yoko es un es un espíritu han ido a osea en su día fueron a perturbar a ese espíritu y ese espíritu ha hecho una maldición que fue la plaga ajá, vale vale mira aquí tiene las notas si tienes el coraje de enfrentarte a la siguiente verdad os esperamos arriba espera yoko espera yoko vale y creo que estas notas me dijo sn que podiamos leerlas a ver vale creo que aquí en novedades bestiario, guía de objetos, nuevo miscelania tal vez ehhh donde? miscelania, ahí notas de mefilia, diario de ambiciano mira pues si bestiario y ambiciano a ver diario de ambiciano bueno primero vamos a mirar las notas de mefilia que te pinta el, pone uno vale arriba arriba vale por fin he conseguido el asterisco del invocador aunque no gracias a los consejos del viejo pervertido no lo pienses, siéntelo toda invocación es como un hijo para el invocador tonterías y además tras darme a gigarte y blu blu va y me dice que para el resto me toca buscarme la vida venga ya vale y si no hay mas hojas? no ah si diario de ambiciano ah ano ortodoxia eh 2377 ano ortodoxia no se lo tienes aquí aria ya pero es que lo leo mejor ahi una chica lo lees tu? si una chica joven nos recibió en el puerto según los testigos es la nieta de nuestro salvado patrón quien organizó a toda nuestra flota de barcos viene recomendada por su edad, su linaje y su agilidad mental eh supone que podemos pasar ahi esta es que la otra tenia 15 paginas de todas maneras uuh en serio? si las ordenes son localizar, explorar e informar sobre un antiguo santuario de leyenda en teoría que se encuentra en este bosque no todos estan satisfechos con mi nombramiento pero como cambio cambio el cuento en cuanto se enteraron de que había localizado el santuario en apenas unas semanas no ha sido la divina previdencia lo que nos trajo aqui, tampoco el poder de los cristales yo ya conocí la ubicación de este antiguo santuario mucho antes de zarpar fundar el primer líder de la familia Genolgia dejó a su muerte unos preceptos muy claros dichas normas están diseñadas para preservar la posición y la influencia de la familia en la ortodoxia o eso podría parecer ese no era el verdadero propósito de los últimos edictos que había heredado fundar no solo dejó a su progenie unos consejos para ser buenos gobernantes deslifre los mensajes secretos del testamento de fundar fue asi como descubrí el verdadero fundar aunque me ha llevado mas de una docena de años mis preparativos han dado su fruto la misión de exploración ha sido aprobada y nos envian en busca del santuario ah vale si ahora este vale 2367 año de ortodoxia 16 de agosto moví el espiritu al interior del cuerpo de la joven pero tardamos otros 3 meses en llevar todas las riquezas del santuario a la costa y tardamos otros 2 para prepararlas para su transporte en las naves ya solo la estatua de Kukulein que la ortodoxia desea añadir a su propio tesoro pesa tanto que da la sensación de que va a hundir el barco diseñado para transportarla Nuestra joven invitada enfermó nada mas partir de la flota la joven sufrió una fiebre repentina de origen desconcido su abuelo nuestro mecenas señala que sigamos navegando y no soy capaz de convencerlo de lo contrario y eso que me pasé días razonando con él presiento que estamos siendo manipulados por una fuerza desde las sombras Hice una petición al escalafón superior de la iglesia supliqué que nos dejasen llevar a la chica y nuestros bienes a casa pero me temo que mis enemigos han llegado hasta allí Los líderes de la iglesia incapaces o reticentes a darme una respuesta directa han decretado que nos enviaran a un exorcista Gaze, un hombre popular entre las masas, fue el elegido para exorcitar a los espíritus malvados de la joven entonces, debemos esperar a ver que pasa con la ceremonia ¿es esto una especie de concesión para calmar a los que queremos zarpar mientras a los que están en el poder pueden analizar quienes se oponen a nosotros? independientemente de lo que quiera la iglesia, el viento vuelve a soplar y luego el siguiente diario que tenemos es 1 de noviembre 1 de noviembre en el año 2377 los informes aseguran que el exorcista Gaze que nos envió la ortodoxia ha cerrado desde una nación vecina gracias a mis espías dentro de la iglesia ahora comprendo lo que pretenden mis enemigos es aquel al que llaman el sabio quien se niega no, no ante dios, baja para abajo en redondo a que nuestra flota regrese a casa sí, bueno seguro que los que son hostiles conmigo están conspirando con los heberos de la Oficina de Salud Pública no sería sensato subestimar su influencia combinada puede que yo sea el líder de la familia Yenolja que durante tanto tiempo ha estado al mando de la guardia del cristal pero sé que me acusan de ser un hombre ambicioso o sea, hombre ambicioso es Yenolja es el padre de Yenolja sí de hecho es que se llama algo así como ambiciano sí, 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 ambiciano vale, luego tenemos al hombre sabio que no sabemos ahora mismo quién es el jefe de la ortodoxia era sí, y tenemos que probablemente era o bien el vampiro o bien el anciano Yuljana sí, y luego tenemos sí, y luego tenemos al hombre codicioso que no sabemos quién es yo creo que el hombre ambicioso y el codicioso es el mismo mira, el hombre compasivo que lidera nuestra flota, el mecenas, que es el padre o el abuelo de la chica vale que tan preocupado está por la salud de la joven ha resultado ser otra pieza clave en el debate de mover a la chica o no supongo que será el papa actual ese al que llaman el hombre misericordioso o sea, el hombre misericordioso es el papa el hombre compasivo, el padre o sea, el abuelo de la niña hay una cuarta página sí y los hombres codiciosos es imposible saber cuántos hay y dónde están en cualquier caso, tanto los partidarios como los detractores de mover a la joven analizarán atentamente lo que haga Hayes pobre Hayes, están en punto de mira bueno, ahora sí que sí, yo creo que vamos a continuar, ¿no? madre mía, pero... pero mola saber esta historia y además, menos mal que me avisaron de que se podía leer estas notas pues si no nos hubiéramos pasado por... por encima de ellas hombre, Yoko te va contando la historia un poco, pero... se ve supongo que más detenidamente con esto, ¿no? sí, sí ay, qué pena, no podemos hacerlo con lluvia ¿por qué? no tiene suficiente... pm pues tómate un elixir ahora es el momento vale, vamos a hacer brave objeto elixir o elixir éter turbo me parece que es éter turbo sí, éter turbo 150 pm adju y ahora habilidades magia de tiempo meteo con lluvia a todos vale default default y default y tú vas a hacer de brave brave brave, que es la que más daño hace y tú vas a hacer habilidades, magia sagrada y vas a hacer... creo que la puerta celestial... no, no, no... Baluarte... crea un escudo que bloquee un ataque físico que gracias a ello, lo que vamos a hacer es... si hubiera atacado antes te hubiera эт Tage hyu 11 por smd y no hubiera hecho daño a magnolia que era mi idea, pero bueno... no pasa nada, hay basta... hecho está. Bueno, llevamos ya mucho tiempo Al fin y al cabo Va a ser la subida eterna Esto, eh Pero es que claro, tampoco queremos hacer muchos capítulos Con esta subtrama, entonces yo creo que Podemos hacer los capítulos un poquito más largos De lo habitual, si te parece Y Y así vamos avanzando también Sí, ir avanzando un poco No creo que se quejen mucho, la verdad Lo único, nosotros que tenemos un poco Problemas para poder Para poder grabar y todo y tal Vale, para abajo tienes un cofre Perfecto, cronómetro En la otra parte de la En el otro ala De esta planta tienes también otra, vale Vale, vale, vale Vale, aquí si puedo hacer default Y aquí Brave, brave, brave Ataque, 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 ataque Brave, brave, brave Ataque, 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 ataque Y brave, brave, brave No Habilidades Sagrada Desesperación 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 Y más desesperación Venga Ella solita Hasta luego Venga Este está fuerte Sí, sí, este estaba fuerte Pero si en teoría Pero mira Magnolia Ah, me he escapado Ah, pues bien Magnolia Sí que lo ha bloqueado Pero teníamos puesto de todas maneras El colgante anticonfusión En Magnolia Ah, solo Claro, claro Es verdad Vale Pues venga Vamos a hacer magia sagrada Oración Ahí está Y vamos a coger Vamos a coger Y vamos a darle Aprovechar Soseter Turbo Aunque yo prefiero utilizar el Elixir De la fin y al cabo Los he comprado Usa el Elixir Aunque Es un poco malgasta el hecho De que también cura PS Pero bueno Es que el Elixir Creo que cura ya todo Sí Sabes Pues esos son tan caros Claro Vale Pues venga Vamos a continuar Vale Derecha del todo ¿Hay algo? No, no Sube por arriba Y luego haces una S Y ya entras O sea Subes estas escaleras Y giras a mano derecha Y ahí En esa sala Hay un objeto Vamos que no lo podían poner más fácil Básicamente No, claro que no Obidentemente Te obligan a Si quieres coger todos los objetos Tienes que recorrerte Toda la puñetera planta Y enfrentarte a todos los enemigos Que te salgan por el camino Es así Vale Supongo Pero bueno A ver si somos capaces De llegar un poquito Más adelante Coger el objeto Y Uy mira Esto ha fallado O algo Porque no nos ha confundido O se la quita solo Ahora sí Madre mía Ahí estamos Criticazo Madre mía Lo único que estamos así Como a oscuras Apenas se ve A cuál de los Murciélagos estos Estamos apuntando Está calgando ¿Verdad? Vale Y ahora vamos a hacer Habilidades Magia del tiempo Meteo Yo creo que normal Tal cual Debería ser suficiente Venga A tu casa Y ya está Gracias por la lluvia Y ya estaría Bien Pues venga Siguiente Pues eso Que lo tienes justo En la pared de aquí De al lado Y luego ya O sea Lo tengo puesto el carnito Para que tú lo vieras Que había una seta fénix Pero ya está Vale Y luego pues ya Por el otro camino Para llegar al cuadro Supongo que nos saldrá Algún combate Antes de llegar Pues tiene pinta Tiene pinta Es que yo creo Que es cada X Oh Dios mío Oh Dios mío Vale Un dragón Meteo Y un perrete del infierno Ya sé que no se llama Perrete del infierno Vale Pero Suena mejor Le pega bien Perrete del infierno Vale Y vamos por Cerbero Comilón Se llama comilón Aunque Cerbero Se supone que tiene Tres cabezas No una Perrete del infierno Se llama comilón Me encanta Venga Todos contra comilón A ver si somos capaces De derrotarlo El comilón creo que te hacía también Ah vereno Si Y mutis Y ceguera Y de todo Y huye El tío cabrón Perdón No 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 Es que me sale de las masas No tiene otro nombre O sea No tiene otro nombre Te echa 27.000 Estados alterados O sea Coge Tiene como un contraataque Y luego se va Y te pone multitud de estados Y dices Ala Y se pira O sea Vaya es en plan Hola que tal Vale Entiendo que Inocencia Sí Inocencia Madre mía Madre mía O sea Me gustaría saber Cómo se mata Si he dicho Sin necesidad De hacer un especial Compreclise con algo Tío Venga Vamos a mirar el cuadro Y a ver que cuenta A ver Aquí está Yoko Sí que habéis tardado ¿Has leído el diario De tu padre? No importa Da igual Es el momento De la segunda verdad Este es el relato De la decisión inmoral Ojo Y cuál es la decisión inmoral La de Gates Los sabios se opusieron A trasladar a la niña Con la esperanza De que el ritual Del exorcista Gates Retrasara su partida Esto evitaría Que la plaga Se extendiera Pero el hombre ambicioso Y el codicioso Se impacientaron E intentaron frustrar Ese plan Aún así No pudieron evitar Que Gates Informara de la condición De la niña En la oficina de salud Pública de la iglesia Al recibir el informe La oficina de salud Pública Ordenó que la niña Fuera puesta en cuarentena Y se le prohibiera viajar Por desgracia No terminó ahí El hombre codicioso Perteneciente a la iglesia Apeló al hombre piadoso La iglesia Debería utilizar Sus preciadas medicinas Para tratar a la niña Dijo Y el hombre ambicioso Apeló al hombre compasivo La pobre niña Merece el mejor tratamiento Que la iglesia Puede ofrecer Dijo él Y así ocurrió El hombre piadoso Y el compasivo Cambiaron de idea Y ordenaron Que dejaran zarpar a la flota Así que las naves Con su tesoro Y la niña enferma Levaron anclas Y pusieron rumbo A la distante Gacelatio La flota Paró en muchos puertos Por el camino Sembrando sin querer Las semillas de la muerte En ellos Al arribar a su tercer continente Las malas noticias Llegaron a oídos De los marineros El primer puerto En el que pararon Estaba siendo asolado Por una terrible plaga Ante una crisis Y con la moral Por los suelos Ambiciano Tu padre Llegu Tomó una decisión Le dio a cada marinero De la flota Una botella de ron Ron envenenado Murieron todos Uno tras otro La sola se lo tragaron todo Las naves Sus tesoros Y también a la pobre niña Y a su querido abuelo Quizá Leile se había ordenado Que solo Eternia Quedara a salvo ¿Quién sabe? Es que me estoy rayando un montón Y entonces ¿Qué niña era? Yo pensaba que era Bella La que había muerto O sea la que tenía la plaga Lo que sabemos es que Ambiciano Y solo Ambiciano Consiguió regresar Triunfante a Gacelatio Aunque había perdido Casi toda su flota Logró salvar bastantes tesoros Para llenar las arcas De la iglesia Se convirtió en una personalidad Dentro de la jerarquía De la iglesia Y solo un año después Fue bendecido Con un primogénito ¿Y también seguirlo de una maldición? Eso parece Dennis, mi hermano Sí, no pasó mucho tiempo Hasta que la siniestra mano de la plaga Llegó a Eternia Pero mira ¿Por qué no lees tú mismo Las palabras de tu padre? Más notas En el diario Te has enfrentado a dos verdades ¿Tienes el valor de enfrentarte a otra? O esperaremos Os esperaremos arriba Madre mía Bueno, pues a mirar de nuevo A ver Era en... No, aquí no En el diario Sí Ahí está Diario Mistelania Diario de Ambiciano Sí 4 de diciembre Sube para arriba A ver 4 de diciembre Del año 2377 Sí Se ha realizado una lista De toda la gente Que no se pasará A nuestro bando Los ancianos Y los de su clase Por mucho que defiendan Su moral intachable Son incapaces de reconocer Que su deseo desesperado De lavarse las manos Sigue siendo una forma De deseo De codicia No son más que unos viejos idiotas Es mejor ignorarlos No El problema radica En quienes rechazan Los beneficios Quienes rechazan Las tentaciones Para enrocarse En sus firmes Principios e ideales No los conozco personalmente Pero ese joven obispo Llamado Brave Junto con Northen El jefe de investigaciones En la Ficina de Salud Pública Son ellos Y sus antiguos Quienes me preocupan Y sus amigos Sus amigos Los que me preocupan Voy a pedir un informe Detallado sobre ellos Para determinar El precio adecuado Que me aseguraría su ayuda O sea que Brave Es el hombre piadoso Y Northen Es el hombre Compasivo Sí Debe ser Bueno 17 de marzo Del año 2778 Ha llegado Una carta del papa Ha fallado En nuestro favor Es el mejor estenario De todos los posibles El papa ha determinado Que la chica Será llevada a Gatelatio ¿Vale? Hayes llevó a cabo Todos sus ritos sagrados Y no se puede dudar De su dedicación Pese a todo Nuestras peticiones De que tuviese De que tuviese El exorcismo Él nos ignoró Y siguió adelante Mientras todos Esos idiotas Entrometidos Observaban atentos Todos los detalles De los que Hacía ante sus ojos No tengo duda alguna Gaze ha estado Informando al hombre Sabio de mi patria ¿Quién es el hombre Sabio de su patria? Eternia Claro El padre De Dea Imagino Porque el Ambiciano es de Gatelatio Esa es su patria Pero se supone Que Gatelatio Está al lado de Eternia Oh Está al lado Ya lo verás Empecé por los hombres Codiciosos de la nación Los que estaban Dentro de la herencia Por la afición De salud pública Todo hombre Con un mínimo De avaricia Vino a ayudarnos Después me gané La simpatía De los hombres sabios En contra de llevar A la chica De a mi patria La joven Sufre una especie De pestilencia febril Así que insistí En que había que llevarla A la ortodoxia Donde se encuentran Las artes curativas Más avanzadas Del mundo Con esto conseguí convencer Y también Al hombre compasivo ¿Vale? Mi gran maniobra Con los hombres codiciosos Mis elaborados planes Urdidos Desde la ortodoxia Fueron ellos Junto con las plegarias Del hombre compasivo Y el consentimiento Del misericordioso Lo que nos llevaron Al poder Los que perdieron hoy Seguirán quejándose De una decisión Pecaminosa Pero nadie podrá detenernos Tras arpar ¿Veis? Un hombre que solo existe Por gracia de la ortodoxia Parecía estar desolado Había sido enviado Por la iglesia Y ahora se veía obligado A detener el ritual Por una orden De la misma iglesia Se despidió cortesmente De la joven Y se encaminó De vuelta a su hogar Igual que yo ¿Vale? 3 de enero No, perdón 5 de enero De 2013 La flota avanza lentamente Lastrada por nuestra gran carga Nos ha llevado 10 meses Llegar al vórtice eterno La joven Estaba protegida Por su abuelo En una embarcación De lujo especial Para la realeza Allí la tenían Entre algodones Ajenas A los capriches De las olas Los informes Que nos llegan De la nave Que yo comando Indican que todavía Tienen fiebres muy altas Nuestra primera escala La hicimos En el puerto No programado Para evitar Una tormenta Por suerte Podemos continuar El viaje Sin tener que hacer Más paradas imprevistas Los piratas Nos atacaron En dos ocasiones Y nos arrebataron Tres de nuestras naves Todavía son Pérdidas asumibles Oigo conmoción En el exterior Parece que ha llegado Un mensaje El mensaje De la plaga De que había plaga En eterno Claro Habían parado en un puerto Y luego además Los piratas Les habían atacado Y eso Es expansión Pura y dura O sea A través del puerto Donde habían parado A través de los piratas Madre mía Lo que viene siendo Que quiero ser influyente Y por mi narice Que me da igual el resto Bueno Ahora si Brody Yo creo Que después de este combate Deberíamos dejarlo Porque si no Se va a hacer Excesivamente largo El episodio Así que 40 o 45 minutos De episodio Yo creo que nos podréis quejar Tampoco vamos a hacer Episodios de una hora Porque esto no es un directo Vale Y más que nada Porque si no Este episodio Lo estamos grabando hoy Hoy Y no nos sale Y no nos sale A su hora Vale Así que nada Vamos a hacer ahora Brave, brave, brave Vale Ataque a Metolusina Ahí está Vale Y tú vas a hacer Brave, brave, brave Ataque a la otra Con el Cerbero No te atreves Eh No, no, no Vamos No puedes querer Atacar a la otra ¿Verdad? No te queda otra, ¿sabes? Bueno Por lo menos Le quita poco Le quita solamente 490 Le quita como un 10% De lo que le hayas hecho Bueno Hasta luego Pues venga Pues ya está Pues hasta aquí Todo por hoy Chavales El próximo episodio Como estamos en la planta 2 Pues en el próximo episodio Yo espero que por lo menos Avancemos otras 3 plantas más Y ya podemos Cometar la torre El próximo episodio Podría estar terminada La subtrama No lo sé Así que nada Nos pedimos por hoy Ya de vosotros Esperemos que os haya gustado El vídeo Un me gusta Cerebra mucho Suscribiros Comentar esas cosas Que es gratis Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Adiós